Estamos de regreso en este viernes ecológico y con invitados especiales, ¿No Gaby? Nos acompañan estos son... Tegú. Tegú, argentino, pero ese es el nombre, bueno, no sé si sea un lagarto, primero le damos los buenos días, perdona Juan, este, perdona, José Juan Najera, él es médico veterinario y nos acompaña de Simpat, precisamente con estos ejemplares, pero son lagartos en general o es Tegú argentino nada más. Buenos días, bienvenido. Buenos días, sí, es de la familia de los lagartos, pero es un Tegú argentino, es el nombre de ellos. Muy bien. Ok, ¿Y por qué se caracterizan principalmente? Miren, los animalitos, este, son son omnívoros, se diferencia de otros lagartos, estos van a comer este, prácticamente de todo, sí, básicamente, pequeños mamíferos, frutas, verduras, en cautiverio podemos ofrecer un poquito de proteína de alta calidad como alimento de de perro, de buena calidad, el huevo cocido les gusta mucho. Ah, ok. Y, este, una característica de ellos que son los lagartos, este, o los de los más largos que hay, más grandes, sí, de hecho se le conoce como como Tegú gigante, porque hay otra especie que es el colombiano, pero tiende a ser mucho más pequeño que este. Y su su hábitat, ¿qué los distingues? Me están diciendo que pueden, no es de Argentina, pero ¿qué, qué, cuál es el ambiente que lo rodea? Va a variar un poco, va a ser, este, áreas boscosas, va a ver algo de sabana, les gusta mucho esconderse, meterse debajo de de matorrales, tierra, todo eso, entonces va a ser un poquito bañable. ¿Dónde lo encontramos? Va a estar en, principalmente en Argentina, sí, pero se puede extender hasta Bolivia, Paraguay, inclusive hasta Brasil. Y de migrantes también en Baja California. Así es, son de las especies más codiciadas por su temperamento, son de los más dóciles que hay, entonces, este, se busca mucho este tipo de animalitos. Muy bien, o sea, son buenos como, este, como mascotas, o yo no lo recomendaría un tanto exótico, entonces, no sé, aparte, si esté prohibido el tenerlo o no tenerlo. No, este, estos animalitos son, este, son legales, su estatus en vidas, este, silvestre, vida salvaje, este, no está amenazada, y por lo mismo, como les comentaba, son muy codiciados, este animalito que lo puedes acostumbrar, básicamente, como un perrito a hablarle. Ah, ¿qué? Con ciertos, este, sonidos, ciertos movimientos pueden venir hacia ti. Son muy inteligentes, entonces. Así es. De hecho, en, en cuanto a reptiles, son de los más, de los más inteligentes. Muy bien, y qué, qué duración de tiempo, digo, qué duración de vida tienen, aproximadamente. El primer día de ellos es de catorce años. Ok. Sí, va a haber grandes diferencias entre el macho y la hembra, como lo podemos apreciar. ¿Esta es la hembra? Es la hembra, ella tiene cuatro años de edad. Es la más pequeñita la casa. Va a alcanzar este, un, un tamaño de un metro, a diferencia del macho que vas a hacer hasta el metro y medio, y lo más característico es la papada. Es lo que te iba a decir, tiene papada, tiene más ancha la cabeza y tiene papada. Ajá. ¿Qué es? Ah. Te iba a preguntar si es porque se alimenta más. Ah. O si es característica. Es característica, es característica del macho. Muy bien, perfecto. Y su lengua es muy característica también, ¿no? Es de todos los reptiles. Es de todos los reptiles, es un órgano sensorial, es un órgano de Jacobson que se llama, ellas lo que van a hacer es estar sacando la lengua para saber qué está a su alrededor, si es de qué se trata, si es alimento. Sácalo, ahí va, ahí va, ahí va. Sácalo. Sí, es para saber dónde está. Oye, este, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con esa mascota? Ya nos hablabas de qué se alimenta, pero en fuera de eso, de qué hay que cuidarlo, este, no sé si en este caso se aplique algún tipo de vacuna o algo así, o simplemente es estar al pendiente de su salud. El cuidado es muy sencillo, sí, realmente ellos tienen que vacunar, desparasitamos una vez al año, recomendamos que tengan sus visitas, este, cada año al veterinario, y básicamente como cualquier reptil, tener muy, muy importante lo que es temperatura y humedad, algunos suplementos de calcio y fósforo, para evitar alguna enfermedad como de los huesos, que es lo más común que pudiera ocurrir en reptiles. Ok. ¿Qué longitud puede alcanzar? Porque veo que es bastante, bastante largo. El caso de las hembras, aproximadamente un metro, incluyendo la cola, y el caso del macho, un poquito más del metro y medio. Ok. Ah, perfecto, y aquí los encontramos, ¿tienen ustedes estos dos ejemplares? Así es, los tenemos en exhibición, esos en lo que es el herpetario del, del, del CINPAN, del Parque Morelos, sí, están ahí para la exhibición del público. Perfecto, muy bien. Este, bueno, no sé si es algo que recomendarías, te dices, es muy dócil, este, pero, y lo recomendarías para quien interese, tener como mascota. Sí, de, de hecho, como lo mencioné, son de los reptiles más dóciles, entonces, hay, hay, este, muchas personas que le interesan los reptiles, es un buen, este, especie, un buen ejemplar para empezar, este, en lo que es el cuidado de los reptiles. Algo que no les gusta. Especialmente para niños. Ah, ok. Situaciones en las que no les gusta estar, porque los ven muy tranquilos. Ajá. Que los puede estresar. Pero, algo que los pueda. Ajá. No, realmente, este, va a ser, este, el, el manejo que tenga, sí, prácticamente, como tú te lo acomodes, se va a acomodar, sí, a veces, el, el temor de, de sujetarlo, a veces, eso lo va a incomodar, y va a ser que se esté moviendo, pero realmente. Como ahorita, ¿no? Así como que yo creo que ya quiere. Ya quiere caminar. Ya quiere caminar, ¿no? Y aparte también van a estar muy fresco. Y aquí está fresco para ellos. Van a buscar un lugar caliente. Sí, sí, sí. Y lo siento en ellos, están muy frescos ahorita. Sí, así es. Ya siente frío. Sí, golpea fuerte con la cosa. Muy bien. Pues entonces, usted puede también visitarlos en su, en su hogar aquí en Baja California, ¿no? Así es, en el parque. Dese una vuelta al herpetario, está abierto siempre, igual que el parque, no cierra ningún otro día, o sea, mientras está abierto el parque, está abierto el herpetario. Sí, cerramos el lunes porque es mantenimiento. Claro. Pero está abierto los restos días de la semana. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Sí? El nombre de él es Carlos Augusto y ella es Carla María. Muy propios los nombres de. Muy de novela de ella. Sí, ajá, muy de novela. Carlos, ¿cómo me dijiste? Carla María. Carla María. Carlos Augusto. Carlos Augusto, ¿qué tal? Carlos Augusto y Carla María. Muy bien, pues a visitarlos ahí en el herpetario. Chicos, ¿cómo ven? De mascota, pues nos dicen que que es una buena opción. Muchas gracias, José, bueno, por acompañarnos esta mañana con Carlos Augusto y Carlos. Fernández, dice. la verdad. ¡Gracias!